Cine Russo Nos caracterizamos por vender lo mejor para cada uno de sus clientes Y olvidarás ese amor ¿Qué vas a hacer cuando estés sufriendo mujer? Cuando el llanto no pueda contener Cuando tú sientas caricias en mi piel Cuando tú quieras volverme a tener Cuando tú sientas el corazón vacío Y solo puedas llenarlo conmigo Y te des cuenta que fueron mentiras Toda la cosa que te dijo aquel amigo ¿Qué vas a hacer cuando te sientas sola? ¿Qué vas a hacer cuando tú sientas frío? ¿Qué vas a hacer cuando el llanto te arrope? Cine Russo es la única boutique del estado Que cuenta con más de 50 modelos en cada una de sus tallos Siempre se encuentra al margen de la mano Y también contamos con el sistema de apartado Cine Russo es la única boutique del estado Y también contamos con más de 50 modelos en cada una de sus tallos Y también contamos con más de 50 modelos en cada una de sus tallos Y los mejores accesorios a la vanguardia del amor No es presence en cada una de sus tallos en cada una de sus tallos sobre la communities ¿Qué vas a hacer cuando el llanto te arrope? Te olvidaré de aquella noche contigo De la locura que juntos hicimos De tu manera de alcizar el amor... ¡Gracias!